¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, al boss final llegaban los demás niveles, ¿no? Que eran los niveles de élite y tal Pero bueno, seguimos Estamos en la jungla perdida Al avanzar hacia Makwa, Urku, la jungla se vuelve más letal Como si no fuese suficiente como atravesar el laberinto de árboles y raíces que no conocen el calor del sol Algo más temible acecha en lo profundo de la selva Los soldados se sienten presas de un ser que no es de este mundo Casi tan inquietante como los nigromantes que hemos reclutado El mero hecho de que estos brujos se opongan a los malagars demuestra lo urgente que es detener los nigromantes Torre de nigromantes Magos de nivel 4 Ataque rápido Puede invocar los muertos de los cadáveres enemigos caídos ¡Uh! Son buenísimos para bloquear hordas ¿Y esto? ¡Eh! El predator Míralo Te estoy viendo, campeón ¡Eres un tonto feo! Encuentra a los tres cazadores extraterrestres ¡Ja, ja! Vale, perfecto Por aquí nos vienen guerreras salvajes Y arañas selváticas A ver, ¿dónde hacemos la defensa? Podríamos hacer una torre aquí Podríamos hacer una torre enana aquí Vale, porque cubre todo esto Las dos entradas vienen por aquí Sí, creo que es una buena defensa ahí, ¿no? What the fuck ¿Se me ha suscrito? ¿Se suscribe el Dani? Esto, pero esto ya Esto lo hizo ya hace un par de días, esto ¿Se me suscribe alguien cuando estoy grabando un indie? Bien Perfecto Pues... Supongo que pondré cosas aquí Vale Stay frustrated ¿Cuánto ya tienen las arañas? Estas 100 10 a 20 Resistencia mágica alta A ver, compañero Las... ¿Los guerreros de la arena ¿Los vas a invocar o...? Un poco tarde, ¿no? Pero bueno, está bien Defendemos, defendemos Eso es lo que quería Los guerreros de la arena Fantástico Gracias, está costado, ¿eh? Defendemos súper bien Hay a selvática Matriarca Guerras salvajes Ahí va Vale, bastante fácil ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? I have no fear Vale, necesito La torre de enanos Y aquí pondré la nueva de los hechiceros A ver qué tal es De los negromantes Vale, fantástico Con esto me siento mucho más tranquilo Lo tengo nivel 7 Lo tengo nivel 7, por cierto, ¿eh? Al héroe Alrik Lo tengo a nivel 7 ya Joder Es bastante Es bastante Vendrán también los del nivel anterior Los magos estos de De tierra Los chamanes de tierra Y esas mierdas Están opesos, cabrones Chaman de tierra Justo lo pregunto Casador salvaje Vale Me habéis dicho que para los enemigos a distancia Los buenos son los Los asesinos Porque son invisibles Hasta que están a rango de melee Vale, aquí pondré una barraquita Y pondré asesinos Para proteger esto Para proteger atrás Vale Vale Me quito eso hace medio rápido For the king ¿Qué viene por aquí? Avispas y avispas ¡Hostias! No tengo para No tengo para defenderme Las avispas, tío Pues pongamos torres de arqueros No tengo para defenderme Las avispas Vale, voy a poner estos aquí Menos mal que tengo estos mejorados Buena, buena, buena Quiero hechiceros Nigromantes De esos aquí Los nigromantes creo que levantaban muertos De los cadáveres, ¿no? Supongo, la verdad Sería lo más lógico Adeptos a la magia negra Que pueden usar los cadáveres De sus enemigos Para quedarnos muertos Mira, justo tal cual Guerra salvaje Médico Y cazador Vale, easy peasy Bastante fácil Estos huevos eclosionan Tal cual Justo lo digo, tío Parásitos Estos bichos ponen huevos en sus víctimas Engendrando repilantes monstruos Velocidad muy alta Gran intensidad de la magia Generar un devorador No, 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 no Un terror de origen incierto Cazadores de tribus lejanas Viajan para intentar cazarlos Velocidad alta Gran intensidad de la magia Daño muy alto Vale, como le hacemos frente a los huevos esos Guerrero, chaval de tierra Médicos brujos Vale, que vengan, que vengan, que vengan Menos que saldrán más de estos, ¿no? Torre de nigromante Vámonos Invoca una nube de pestilencia Por cuántos segundos Que inflige 20 puntos de daño venenoso Por segundo Joder Invoca un jinete de la muerte Una criatura temible Cuya aura fortalece a los esqueletos cercanos Joder Eh, mira, cuatro esqueletos Uno a seis Quita muy poquito Pero bueno, sirven para tanquear Que es lo que importa Buah Han muerto Por favor, no me hagas tirar fuego Vale Tengo que poner otra torre de magia aquí Para crear más bloqueos Y aquí Los huevos no No podrán Hacer eso con los zombies, ¿verdad? O sea, con los esqueletos Supongo Sería súper inverosímil, tío Uy, mira este Caballero esqueleto Dos a diez Soy matocho ¿Por qué no? ¿Por qué los esqueletos no van a donde yo les digo? Área selvática Matriarca Jinete Pukai ¿Qué coño es un jinete Pukai? Jinete Pukai Los jinetes Pukai surcan las alturas de la jungla Y dan caza a todo invasor que encuentren Volador Ataque a distancia Despliega a Pukai al morir Vamos, que está en puto P, ¿no? Ah, pero tiene muy poquita vida Sueltan al pajarraco al morir Vale Vale, pues no me preocupa No me preocupa mucho No, hombre, no No, hombre, no Ahí está Perfecto Vale, estamos OP Ojo, ojo, ojo Lo que corre el pajarraco Lo que corren los pajarracos esos Vale, es ceros Me gustan mucho ¿Los esqueletos son infinitos? O sea, se acumulan ahí infinitamente Guerra salvaje Gorilón Jinete Pukai Cazador salvaje Vale Defiende ahí Uy, los Pukai Esto puede ser un problema, ¿eh? Esos Pukai pueden ser un problema Nah, son basura Nah, son basurillas Estamos bien, estamos bien Joder Hostia, el gorilón Buena Aparte, vamos a librarnos de estos Pukai Que la cosa se está poniendo un poco fea Vale, buena Esto hay que potenciar el lado izquierdo, ¿eh? ¿Vienen Pukais por aquí también? Avispa Avispa Y avispa Es una mierda de nivel De oleada Es una oleada muy fácil esta Yo iría a poner otra torre de esta, ¿no? No No, aquí voy a poner Una de... De vudú Buena Buena Pondré una de vudú, ¿vale? Para los gorilas Debería poner un jinete Para que bloquee a los huevos estos Y no creo que los huevos puedan Infectar No creo, ¿no? Que los huevos puedan infectar Esqueletos Sería súper ilógico No sé Vale, guay A ver Quiero invocar a uno de estos Invoca al jinete a la muerte A ver Caballero de la muerte 5 a 15 Esto es un guiño, ¿no? Un guiñito a... World of Warcraft Hostia, que sí Que infecta también esqueletos Eso me parece injusto No tiene ninguna razón De ser Y se queda con la vida baja No se curan los esqueletos Curioso Quiero esto Para que pongan Tótems ¿Vale? Los tótems de debilidad Ah, vale, vale Infectan esqueletos Mata 30 parásitos O devoradores Infectan esqueletos Pero no No salen devoradores Si muere el esqueleto Claro Así sí tiene sentido Así sí, coño Kinete Pukai Gorilón Chamán Chamán Médico Vale Este es el vudú El tótem este es buenísimo Es buenísimo ese tótem Aumenta el daño recibido Un 40% Esto es lo que tuve que haber utilizado En el mapa anterior Del episodio anterior Con esto fue que me lo pasé Lo jugué después Fuera de cámara Para sacar las 3 estrellas Y me lo pasé con esto, tío Porque esto reduce el daño Aumenta el daño recibido Un 40% Lo cual es una barbaridad Nada, espabilados Lo bueno es aumentar la duración Para que sea prácticamente eterno Bueno, eterno Perdure todo el rato ¡Hostias! Vale, buena Un poquito con los Pukai, eh Cuidado Voy a poner más unidades por aquí Y voy a subir las de nivel Me está faltando bloquear, eh Poder bloquear por ahí Me está fallando eso Putos huevos estos Qué asco Buena Mira, mira, mira Lo que comen los gorilones Con el tótem Porque comen, eh Mira, mira, mira Como comen pene Araña Médico Guerrero Vale Muerto Sí, sí Bastante fácil Vale Que metan críticos también No sé si es lo mejor del mundo No sé si es lo mejor del mundo Pero Le bajaré al gorilón Son un problema los huevos estos Creo que mientras pueda tener Mientras pueda tener esqueletos Vamos bien, yo creo Vale Vale, fantástico Matad los huevos Los huevos Buena Joder, cuántas arañitas, tío Vienen más por ahí Vale, esqueletos Quiero esqueletos ¿Cuánto hace esto? A lo bien que dispara dos flechas adicionales Por un total de 10 Joder, 10 flechas Dispara 6 Joder Son un montón de flechas, eh Voy a poner la nube esta, yo creo Voy a poner las nubes Esa nube puede apoyar bastante Puede aportar mucho Cuidado Cuidado Vale, buena ¿Qué tal será la nube esa? Aumenta el área de efecto Y la duración de la pestilencia 6 segundos Venga, a tope A ver, la nube, hijo ¿Cuántos años hace, por cierto? 20 a 70 Joder, pues tampoco es tanto, eh Ah, la nube es esa ¿La ves? Escuchame, eh ¿Qué está pasando? Se está saturando esto, eh Se está saturando esto un poquito Jajaja 9 gorilones vienen por ahí Vale, la nube de venenos, Dios, ¿no? Joder, es que le van la vida La... los... ¿Cómo se llama? Los parásitos Que es una locura Vale, solo vienen gorilones Por aquí Y algunos guerreros De estas basuras Es que estos huevos Son coñazo Tengo una otra torre Para que ayude con los huevos Espero Tengo un montón de esqueletos Miren, miren Cómo le van la vida Al caballero a la muerte ¿What? No es ni medio legal, eh Vale, muerto Demasiados parásitos, creo Vale, buena Aguantad ahí Aguantad ahí Vale Estas dos torres están a tope A topísima ¡Mira cuántos esqueletos hay, loco! Tengo un buen bloqueo ahí, eh ¿Por qué ha venido la siguiente oleada? ¿Yo he invocado la siguiente oleada? ¿En qué momento? ¿Yo no he invocado la siguiente oleada? Hostia, tío Yo no la he invocado, eh Os lo juro Voy a tirar eso ahí Uff ¿Qué está pasando? Vale, gorila ha muerto Ah, vamos muy bien Vamos súper bien Tienen buffo Tiene buffo, tiene buffo este Perfecto Está la última oleada ya Joder Joder lo que viene Que se me escapa un pollo Vale ¿Cuánto he quitado? Uno Qué locura, tío Bah, estamos muy OP Estoy muy OP Buena defensa tenemos montada Perfecto Tenemos muchísimo bloqueo con los esqueletos La nube de veneno En fin Así que la mayor amenaza son los huevos, tío La mayor amenaza son los huevos Y no están consiguiendo nada Con el totem este Uff Comen riquísimo Ardet, cabrones, ardet Vale, listo Prom, 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 prom Bueno, bastante Realmente bastante sencillo, ¿no? Héroe desbloqueado Por cierto, desbloquea a este En el episodio anterior No sé si lo visteis ¿Lo desbloquea? En el episodio anterior Sí, ¿no? Anibus Que está bastante guay Y esta es Dierdre ¿Tú qué haces? Luz sagrada Cura hasta dos aliados Por 25 vitalidad cada uno Y tiene 10% de probabilidad De revivir a los caídos Meh Santifica una torre Y la torre con 15% de daño Por bonificación Por 6 segundos 25% más de daño What? Permite que Dierdre Se te transporte Mientras me dice Unidades aliadas Por 10 segundos Obtiene una armadura celestial Que la protege De ataques físicos Nivel media Nivel alta Wow Aumenta la vitalidad máxima El Dierdre en 30 O sea que puede ser Super tanque con esto Joder, no estará mal Ese personaje, ¿eh? Voy a seguir con Aldric El daño de ataque A la artillería Los rayos de los magos Y una probabilidad De ignorar la resistencia A la magia Vale Vale, perfecto Tenemos esto ya A nivel 3 Makwa Urku Contempla la antigua ciudad Makwa Urku Hogar de una siniestra Tribu de caníbales Que nos consideran enemigos Los tambores de batalla Y oscuros cantos chamánicos Se escuchan desde lejos Y provienen de la cima Del peligroso volcán Donde sacan sus poderes Para perseguir A nuestro demible enemigo Primero deberemos derrotar A las fuerzas Makwa Que rodean la ciudad Por suerte Nuestros ingenieros enanos Inventores gnomos Han creado una poderosa Sorpresa mecánica La siguiente torre Ahí está ¿Qué es esto? Mecha de batalla T200 Artillería móvil Con gran cadencia De tiro A ver si hay algo Vale Tenemos una sola entrada Aquí Aquí se estrelló algo Parece No hay ningún easter egg ¿En serio? Vale Guerra salvaje Casador salvaje ¿Cómo defendemos esto? Aquí podemos poner Una torre de enanos ¿Vale? Aquí Y aquí Y aquí Yo creo Get some Sí Aquí y aquí Por ahora sí Y Este medio Y este volcán Aquí pasará algo seguro ¿Qué más puedo poner Gente? Blood and sand Casador, guerrero No Mejor aquí tú Vale, así Y Voy a poner No sé si poner una torre de arqueros Aquí Voy a esperar Uy, que bien puestos están estos aquí ¿No? Vale, buena Esto lo puedo defender yo Solo con el héroe Guerrero, cazador Guerrero y chamán de tierra Quiero esto, tío A ver cómo es Seguramente que está Bastante OP Tienes 75 Construido las 8 torres especializadas ¡Coño! ¡Eso está rotísimo! ¡No me jodas! Es que ataca súper rápido Está rotísima Hay que mejorar esta de aquí Ah, igual Tuve que haber tirado el fuego aquí, tío Al chamán este de tocho Está broken, ¿eh? La torre esta No me jodas ¡Mira, mira, mira cómo nos revienta! No se le escapa a nadie Cargata al chamán, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo está ese? Vale, vale Vale ¿Y si no la salvo? ¿Qué pasa? Rescata a la princesa prisionera ¿Y si no la rescato? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace esto? Dispara dos misiles televisiones que nunca fallan Y infligen 20-80 de daño cada uno Vale Suelta aceite que arrepentiza mucho a los enemigos terrestres durante dos segundos Ok Oye, invoca a los guerros de arena Gracias Ni tu magia, ¿eh? Ni tu esqueletos aquí Se me ha acabado uno Guerrero, médico, brujo Guerrero, cazador Tengo que ponerle cohetes ya a estos, ¿eh? Nos vamos Quita muchísimo la torre esta Qué pasada Estoy flipando, ¿eh? Vale Quiero probar esos cohetes Van a estar muy OP, seguro ¡Pum, pum! Ah, pues también Dispara el doble de misiles Bueno, dice que se va a estar súper OP, ¿eh? Los misiles esos Voy a ponerle misiles a este también ¿Otra vez? Vale, me lo han matado ¿Y qué pasa si me matan a la princesa? ¿Cuál es el problema? Vale 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 Por si acaso Por si acaso no voy a dejar que la maten Toma ¿Querrá salvar? Ay, no vi que venía Putos cazadores Cómo me revientan, ¿eh? Buah Están muy OP los cohetes esos Eso está muy OP, tío Buah Y los tira todo el rato Bueno, todo el rato No tarda nada en castearlos, ¿eh? No tarda nada Están muy OP, me gustan Que viene por ahí Avispa Y avispa Vale Avispa es más una fase de chill Fase de chill Me gusta Todo el sur de nivel esto Ahí, ahí, ahí Pam, 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 pam ¿Les tengo que dar el aceite también? O sea, ¿es óptimo el aceite? Yo supongo que sí Cada cohete mata una avispa Cada cohete mata una avispa, tío Pues nada Como atito ese pelotudo Buah Qué roto Vaya rotura Ya no quiero torrenana Quiero a estos tíos A los mecha de batalla estos Meca de batalla, tío Pero me hacen falta más Tengo muy pocos Voy a poner más aquí ¿Qué es esto? Brujo sanguíneo Estos conjuradores usan magia negra Para revivir a sus compañeros caídos Velocidad media Ataque a distancia Puede revivir salvajes caídos Joder, qué asco Lo que nos faltaba ya Lo que nos faltaba, güey Bueno, pues si los reviento No pueden resucitar a nadie, ¿no? Buah Qué rotos están los cohetes, gente Si los exploto con el... Con los cohetes, ¿sabes? Si explotan... ¿No los puede levantar? Ah, sí, sí puede Suelta aceite que ralentiza mucho Nah, voy a subirme esto Para tener más... Más torres de estas Están muy OP estas torres Están muy, muy, muy OP ¡Dios bendito! Quienete Pukai Chamán, cazador, guerrero y brujo No voy a adelantar Pum, pum, pum Pum, 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 pum Bueno, voy a adelantar Dos de oro Muere ¡Ustias! ¡500 de vida! ¿Qué? Está muy OP, ¿eh? El chamán sanguíneo está muy OP Construiré tres mecas en cualquier nivel Vámonos Vale, falta cohetes ahí No, por favor Pero a ver Targete al sanguíneo, coño ¡Oiga, coño! ¡Que se me escapa ese! Ah, vale Ya lo han matado Vale, que todos tiren cohetes Que todos tiren cohetes La que les cae Vale, cazador, chamán, médico, brujo, chamán No sé cuánto Jínete Pukai Vale Yo no sé si estoy defendiendo bien esto, ¿eh? Igual es un fail esto que estoy haciendo yo ¿Sabes? El defender esto aquí con los mecas Igual es un fail Vete a saber No sé, pero estoy haciendo una escabechina con los cohetes Que es una locura ¡Ja, ja, ja! Estoy haciendo una locura con los cohetes Tú, que se me escapan pollos Vale Buah, te cagas Tenemos otro meca ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Me encanta que los cohetes busquen otro objetivo Me encanta eso Eso me encanta, tío Vale, voy a rescatarla No pasa nada Pues nada ¿Se nos escapa? No No se escapa a nadie, chaval ¡Gorilones! Vale ¿Cuánto quita? ¡Madre! Vale, se muere Uno menos Un gorilón menos Vaya tela ¡Mira, mira, 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 mira el gorilón! ¡Gol! Avispa gigante, avispa reina Ginete Pukai O sea, pues los ginete Pukai son un problema realmente, ¿eh? Vale, tengo esqueletitos Con esqueletos ya tengo un bloqueo aquí ¡Brutal! Nah, es imposible perder esto, yo creo Nah, es imposible perder esto, ¿no? Mira el gorila La que le cae al gorila Los cohetes, los cohetes, chaval Tiene un montón de alcance esta torre Me gusta Voy a ponerle pestilencia, yo creo O... Voy a ponerle cambio de aceite Vale, voy a ponerle aceite Voy a interrumpir el aceite a dos segundos Dura tan poquito, ¿en serio el aceite? Dura tan poco Vale, tengo que tener cuidado con estos Vale, que me ayuden un poquito por aquí Mira todos los esqueletos que hay ahí Quiero probar el aceite A ver qué tal funciona Ginete, brujo sanguíneo Ah, vale, grado salvaje, no sé cuánto Brujo, gorilón, guerrero Espera, espera Voy a esperar un poco No tengo ninguna necesidad de adelantar Ahora sí ¿Qué rango tienen los cohetes? O sea, ¿es a todo el mapa? Joder, la que le ha caído La que le ha caído Hola ¿Ese es el aceite? Dura muy poquito el aceite, en verdad Hay que mejorarlo, eh Carreo sanguíneo Jinete, brujo, guerrero Médico, chamán, chamán Gorilón, guerrero salvaje Voy a poner nube de pestilencia Quiero tirar aquí una Una esta de fuego Buah, la que le cae al tío Acaba de salir y ya lo han reventado Pero vamos a ver Que tengo ya más dinero Del que puedo gastar Ahora Ah, mentira Tenía mucho dinero Están muy rotas estas torres, ¿no? O es que este mapa está hecho Para que Para que te lo goces Este mapa está hecho Para que te lo goces, ¿no? Para que disfrutes Me encanta Vale, que suban de nivel esas por ahí Oleada 15 ¿Qué es? Cazador, gorilón Médico, chamán, chamán Guerrero, brujo Bla, 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 bla Vale, ningún boss Por ahora ningún boss Vale, tiran el aceite Por si acaso Buah, easy Mira el gorilón Está casi muerto ya Venga, lo revientan Lo aniquilan Eh, los misiles ¿Por qué dan esas vueltas? Ah, mira También afectan A estas torres El rango y tal Eso mola Ahora tienen un montón De rango Mis torres, ¿no? Eh, hay que matar El sanguíneo este Ahí está Buena Buena guía Buena guía Nah, hemos ganado ya Estas torres son una demencia Estas torres son una demencia, eh Es una barbaridad Vale, la casa Campeones Consigue que tus mechas Derroten 500 enemigos Joder Buah, qué locura, eh Vaya bichos Vaya bichos Los mechas Vaya bichos Buena ¿Dónde vamos aquí? A las puertas, ¿no? Templo de Sacra Vale, aquí vendrá un boss seguro A ver, fase del héroe Eh, daño o vida Yo creo que daño, ¿no? Sí Mejoras Las artillerías Recargan sus habilidades Más rápido Vámonos Pues vamos a hacerlo Venga Lo hemos rodeado El templo de Sacra Será donde Lord Malagar Pelee su última batalla Los Magwa Son incluso más violentos aquí Donde rinden culto A su dios cocodrilo Su propio rey Señor de la guerra Los lidera ahora La fuerza combinada De los Magwa Con la magia de su líder Posiblemente sea El despliegue de maldad Y violencia más impresionante Jamás visto Hemos de luchar al máximo Para no terminar Como sacrificios a Sacra O algo peor Vámonos Me gusta mucho este personaje, tío O sea, es que Lo de invocar Guerras de arena Me parece la hostia Pero la hostia No Dos entradas No me gusta nada Que haya dos entradas, eh Y encima hay huevos aquí No me gusta nada Que haya doble entrada, tío A ver, ¿cómo hacemos esto, chavales? Baby Vale Con eso por ahí estamos apañados Y por la derecha No me gusta nada esta defensa, eh No me gusta absolutamente nada Pero bueno Estas serán mechas Mechas Y aquí pondré Magia, magia Supongo De Negromantes Y aquí pondré Arqueros También Si sobrevivo, claro Lo que me gustan son los huevos estos No me gustan nada Este va espiritual Vale, esta fase la vamos a disfrutar En cuanto pueda evolucionar mechas Nos lo gozamos, ¿vale? No tuve que haber mejorado esta Tuve que haber mejorado esta o esta Conseguir un mecha rápido No te un mecha cuanto antes, yo creo Vale, voy a matar a este con ayuda de fuego Puta, se me escapan Puta, se me escapan I have no fear Blood and sand Ilshade is gone Stay trusty I have no fear Blood and sand Get some I have no fear Blood and sand Pero atacada aquí, coño A los de veneno Atacada a los de veneno Vale, tengo un problema por aquí Tengo un problema serio por aquí Muy, muy, muy serio Terriblemente serio Avispa, avispa Mierda, no tengo para matar avispas Me he centrado en los mechas Vaya, aquí tampoco les he podido parar Me he centrado en los mechas Y no puedo pararles de ninguna manera Ay, Herrier Me has liado bastísimo, campeón No puedo parar No puedo parar las avispas Vaya fail Nada, tío Creo que esto va a ser un poco rip A ver si puedo salvarme De esta fase Bueno Buah, me he comido un montón de daño, tío Me he centrado demasiado con los mechas Me he obsesionado con los mechas, eh Me he obsesionado un huevo con los mechas Y no debería haberlo hecho A ver cómo aguantamos esto Coño, Indy No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué toca hacer? Vale, he perdido ¿What? Era medio, izquierda, derecha Eh... Pero cómo me sé la clave Cómo averigué esa clave Era... Era centro, izquierda, derecha Centro, izquierda, derecha Pero no sé cómo averiguar eso Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Vale, así, ¿no? Vale Probemos A ver qué tal Esto, esto y esto ¿Y cómo? Espérate, ¿cómo me sé el patrón? ¿Cómo se averigua ese patrón, gente? ¿Este es este? No sé No sé No tengo ni idea Vale Vale Esto pinta mucho mejor, ¿eh? O va cambiando la clave Dime que la clave no cambia En cada run Porque me... Me cabreo Vale Esto va mucho mejor, ¿no? ¿No? Lo penerosos estos Que asco me dan, coño Time is money, friend Vale Hay que subir ahora esto De nivel Vale Vale, 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 vale Esto pinta mejor, ¿eh? Esto pinta infinitamente mejor ¿Debería buscar mechas ahora? Voy a buscar mechas Voy a buscar primero izquierda Y luego derecha Voy a centrarme en uno Y luego en otro Madre mía, qué bien ahora Qué bien va ahora Mientras no me vengan por los lados Me la pueden liar Si me vienen por los lados Vale, buena Ahí, matad, 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 matad 3.20 cuesta esto Joder Buena, 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 buena Esto pinta bonito O sea, yo lo he hecho así Porque lo descubrí antes Pero vamos Que ni puta idea, ¿vale? ¿Por qué? ¡Grande! Ayuda a Indiana a encontrar El pasadizo secreto ¡Grande, Indy, coño! Vale, tenemos un mecha ya Buah, tenemos el mecha de la izquierda Perfecto, tío Baby Qué rápido me he adaptado, ¿no? A la dificultad del mapa Bueno, no cantemos victoria aún Cuidado que las arañas estas Son bastante por culeras Vale, queda poco por otro mecha Necesito los cohetes ya También Los cohetes salvan el culo bastante Coño, el mago sanguíneo, tío Guay, viene detrás el cabrón Bueno, que se quemen, que se quemen, que se quemen Que se quemen Se están quemando, se están quemando, ¿eh? Vale, fantástico Vale, tenemos otro mecha Y me falta un poquito para los cohetes Guay Brujo, guerrero, médico, gorilón Vale Vale, buenísima Coño Un gorilón Izquierda o derecha ¿Por dónde va el gorilón? Vale Necesito Muertos vivientes O sea, esqueletos Para hacer bloqueo aquí Buena Vale Perfecto Cohetes Necesito esqueletos aquí Para bloquear Oye, ¿y el mal agua que ese por dónde vendrá, tío? Porque igual tengo mucha defensa delante Pero nada detrás ¿Sabes? Y puede que sea un problema No lo sé Honestamente no lo sé No lo sé No lo sé si eso será un problema No lo sé Vale, defended ahí Como podáis Como podáis Mata 100 zombies tribales Let's go Va, me mata al héroe No me di ni cuenta Gorilón, gorilón Cazador Voy a tope, ¿eh? Doble de misiles Doble de misiles Bien Que rotos están, coño No sé si es ser Templarios O asesinos O asesinos Jinete Pukai Jinete Pukai Me come la empolla Los Jinete Pukai 1.200 de oro Vámonos ¿Qué debería construir ahora? ¿Qué debería construir ahora? Igual debería construir también El aceite Tú, tú, tú Que me machacan al héroe ¿Qué está pasando? Los pollos estos de mierda Están locos Vale Vale, a tope Y aquí No sé si poner La nube tóxica Nada, voy a poner el aceite Gente, por si acaso El aceite es muy bueno, ¿eh? Y voy a traer al héroe Para la derecha En la izquierda Ya no hace falta Yo creo Mejor lo dejo aquí Vale, aceite Nube de veneno Jejei Cuidado, ¿eh? Un huevo de veneno Voy a poner asesinos Pero bueno, 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 bueno Que está bien Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este caos Estos morirán, supongo Vamos que si mueren Joder Vamos que si mueren El aceite de la muerte Tiene más vitalidad Armadura y daño de ataque ¿Cuánto tiene ahora? 300 y viaja 20 Armadura media No está nada mal Armadura media Tiene que tirar una bola de fuego aquí, ¿eh? Para los sanguinarios Ahí Fuera, coño ¿Toca voz ahora? Coño, vienen gorilas Vale Que mis asesinos sean la hostia Uf, lo que viene por ahí, ¿no? Cuidado Cuidado lo que viene por aquí, ¿eh? Vale Son la hostia Mis asesinos Esta torre aquí no está haciendo mucho Déjalos ahí A ver si la cosa se complica Joder, cuántas gorilas Qué barbaridad Me queda cero el dinero Vale, la izquierda La izquierda está haciendo un problema Yo creo La derecha, perdón Que mueran, que mueran, que mueran Va, se me ha escapado una, ¿eh? Vale Joder ¿Cómo se ha puesto de repente la cosa? Qué locura De repente, macho Vale De la derecha ahora creo que ya está bien Tiene que ir con la izquierda A tope Vale, ya está, ¿no? Estos son los últimos gorilones Voy a guardar la lluvia de fuego para el boss Que supongo que vendrá boss Vale, buena Ya está Listo Vale, pues ahora si Este tío no me mata Me saco tres estrellas, ¿eh? ¡Coño! 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 King Kong Se llama King Kong Literal, ¿eh? King Kong ¿Y esto? ¿Qué es esta rueda? ¿Qué es esto, gente? ¡Ah, que va saltando de un lado a otro! ¡Y se sube arriba! Me encanta Me encanta, tío Qué voz tan guapo ¿Y estas gorilas? ¿Se llaman? Mandrilos Joder, pues tienen un montón de vida, ¿eh? Los mandrilos ¡Cómo molan, loco! Vale, King Kong Ese está bastante tocado Vale, reventadlo Reventado Derrota a King Kong El rey de la jungla ¡Buah! ¡Qué guapo está este voz! Me encanta que los voces sean más Como más interactivos, ¿no? Más dinámicos Eso mola, tío ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Victoria! Tres estrellitas, ¿verdad? Sí Es claro ¡Ah! Está muy guapo Se llama King Kong Pues hemos atravesado ya el templo, ¿no? El templo este ¡Oh! ¿Y esto? El paso subterráneo ¡Wow! Tenemos a Graul ¿Qué haces? Arroja una enorme piedra Que inflige de 20 a 40 daño de área Golpea el suelo 4 veces Y así daña, ralentiza y aturde Eso está muy guapo Mientras define su posición Graul aumenta su daño Hasta un máximo de 6 Ataque especial Que inflige 60 daño Con 10% de probabilidad de ejecutar Si la habilidad de Graul Triplica la de enemigo ¡Wow! Aumenta la vitalidad máxima de Graul En 50 puntos ¡750! Este personaje mola, ¿eh? Quiero probarlo, tío Pues tengo que darle esto Y esto, ¿no? Aunque esto es muy bueno, ¿eh? El ataque especial que inflige 180 daño 30% de probabilidad de ejecutar Si la habilidad triplica la de enemigo ¡Uf! Las torres de actillería Tienen la probabilidad De aturdir enemigos con cada ataque ¡Uy! Eso está muy OP Aumenta el daño de ataque de los magos Por cada torre de mago adicional Cada torre de mago obtiene una bonificación al daño Eso está muy guapo también Bueno, brutal, gente Brutal Espero que os haya gustado el episodio Porque a mí me ha encantado Tres niveles seguidos a tres estrellas, ¿eh? ¡Uu! ¡Let's go! Nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!